Bien, muy buenos días, a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agradecemos su presencia en este acto de fallo de la Visitación Pública Nacional Número ELEO-0090-00976-63-2019. Voy a presentar a los compañeros funcionarios de la ECT que nos acompañan, la licenciada Marta Mena Caso Hernández, que es la Unidad de Asuntos Jurídicos, el ingeniero Carlos Apoyo Usar, el presidente General de Caracteras Federales, el arquitecto Raúl Carmona Cepeda, que fue el Departamento de Contratos y Estimaciones, y su servidor, el señor Pillo Valdés Torres, director del Centro CETE, OUIDO. Siento el día del 5 de agosto del 2019 a las 11 horas, damos a conocer los trabajos que se están dando el fallo correspondiente. Modernización y ampliación de una sección de 7 a 12 metros de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, drenaje y subtrenaje, pavimentos y señalamiento de la carretera federal número 57, un globo a piedras negras, tramo número arroz y tallente, subtraba del kilómetro 127 más 600 al kilómetro 132 más 100 en el estado de Puebla. El adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación es la empresa constructora e ingeniería de la Carbonífera, SADCB, en asociación con las empresas Asfaltos Asfacet, SADCB, y Construcciones CE y Asociados, SADCB, con un monto total de su propuesta por 49.751.256 pesos, con un centavo. Este importe incluye el IVA. Le voy a pedir a la licenciada Magdalena Jasso de lectura al acta correspondiente a este fallo. Acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, correspondiente a la licitación pública nacional número LO-0090-00976-E63-2019, relativa a modernización y ampliación de una sección de 7.0 a 12.0 metros de año y mucho de corona, mediante la construcción de terracería, terrenaje y superrenaje, pavimentos y señalamiento de la carretera cuadrada del artículo 57, con prueba guión Piedra Negras, tramo Nueva Rosita y Canayete, sub tramo del kilómetro 127 más 600, al kilómetro 132 más 100, en el estado de Covila. En la ciudad de Covila, cinco a las once horas del día 5 de agosto del 2019, de acuerdo con la cita notificada de los visitantes que participaron en el acto celebrado el día primero de julio del 2019, según el arte de presentación y apertura de las proposiciones técnico y económicas de esta licitación, a su notificación de fallo en el oficio número 083 de agonar 2019, de fecha 2 de agosto del 2019, y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Centro S.C. Covila, ubicado en la carretera central México-Piedra Negras y Número, junto a Cedesor, kilómetro 55,680, código postal 25 de 1.99 en Santillo, Covila, las personas físicas, morales y segundarios públicos, cuyos no paren su cargo representaciones y firmas, figuran al final de la presente acta. Preside el acto el ingeniero Ferencio Epidio Valdés Torres, director general del Centro S.C. Covila, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Comisión Pública. En este acto, se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia del presente acta del fallo a los visitantes que asistieron a este acto y que apusan recibo con su firma. A los demás asistentes se les entrega solo de copia de lo mismo. Conforme anteriormente referido, el adjudicatario del contrato correspondiente a la Administración Pública Nacional es la empresa Constructora Ingeniería Carbonífera S.C.B. en asociación con las empresas Asfaltos Asfacer S.C.B. y Construcciones C.E. Asociados S.C.B. con un modo total de su proposición de 49.751.256 pesos con un centavo, incluyendo ETIMA. Con un trazo de discusión de los trabajos de 146 días naturales, los corris inician en el 8 de agosto del 2019. La presente acta, subdefectos para la empresa Constructora Ingeniería Carbonífera S.C.B. en asociación con las empresas Asfaltos Asfacer S.C.B. y Construcciones C.E. y Asociados S.C.B. de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el recurso de resolución con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT. Así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13 horas del día 7 de agosto del 2019 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones ubicadas en carretera México-Pedral Negra sin número kilómetro 155,680 junto a la sede Sol en Santillo y Córdoba, en donde además deberán entregar las garantías de cumplimiento y de anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. El anticipo será pagado vía electrónica a la cuenta que proporciona el visitante ganador. Conforme lo dispuesto en la base 16 de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los visitantes que lo soliciten una vez más cubridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia y agentes resulten sus efectos legales correspondientes, a continuación firman en presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Se informa a los visitantes que el presente acto se enviará copia de la decisión generando una noticia correspondiente para su conocimiento. Firman por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el director general del Centro de S.P. Coahuila, ingeniero de Ingeniería Científico de Estores, la jefa de la Unidad de Científicos, licenciada Magdalena G. Fernández, el residente general de Carreteras Federales, ingeniero Carlos Ramón Arroyo Chávez, el jefe del Departamento de Contratos de Estimaciones, arquitecto Raúl Carmona Cepeda, por parte de las empresas participantes, Industria de Trasfacos y Pavementos, S.A.S.B., la ingeniería Olimón López de León. Y a continuación se pasa la firma del documento. La ingeniería Olimón López de León. 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 La ingeniería Olimón López de León.